En este programa super mega esencial Bueno vamos a ver, vamos a ver, a ver, porque no la llego a ver Dice no vendimos en red, mucho menos en coche Venimos apoyando chingón de la noche, sonido simba Lo dicen los anteros del barrio, toda la bandota que se está reportando con nosotros Recuerda tenemos el disco compacto de la primera grabación Totalmente, pues a un precio super accesible, 20 varitos Se llevan las rolas de la noche, los estrenos que hoy estuvimos trabajando para ustedes Y nos vamos con esta rola para la gente que nos acompaña Por supuesto, en esta noche super mega especial Simba Tú Messi quieres, quieres que me ponga a llorar, ¿verdad? Ingrata Simba Vamos a bailar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más feliz Yo quisiera hacerte más feliz Hoy mañana siempre hace el fin Dice, ¿qué culpa tiene el amor de la sede de Carlos? Está ya poco ¿Qué culpa tengo yo de amarte tanto para Ceci? ¿Y tú qué? Con mucho amor Sé que eso es muy normal Acostumbrándome El amor de los ojos tristes Y tú te vas jugando a enamorar Y tú te vas jugando a enamorar Historias que nunca tiene el final Todos los aranderos de Ceci del coche Miqui Dentro Riqui, Juan y Pepe, cariño Para Brandon Yo llora Nunca es suficiente para mí Siempre sin veras de con esa gracia Porque siempre quiero más de ti Vamos a bailar No ha cambiado en nada mi sentir Aunque me haces mal te quiero a ti Mi corazón es daño de dolor ¿Cómo evitar que se fracturen? Para mi hermosa Fabi Acostumbrar Siempre sin ver el corazón Con el amor Y no hay más Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco es Porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones Y vagabundas que se dejan Alcanzar Lo verás Que lo que Es algo incondicional Y a don Celia que se ponga a grabar Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca Te perderás Todas las banderas Todas las banderas Esa noche ya te venimos a apoyar Yo lloraré Otra vez Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado en nada mi sentir Aunque me haces mal Te quiero a ti Mi corazón Es daño de dolor Es daño de dolor ¿Cómo dice? ¿Cómo evitar? Es el tema para allá Se fractura en mí De parte de veces Amor, amor, amor Acostumbrado Estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti ¿Cómo dice? Y tú te vas Buena, Ricky Jugando a enamorar Y la acusas Y todas las ilusiones Vagabundas que se dejan Porque como lo dijo El Chavo del Ocho Verás Que el propio yo te ofrezco Contigo de regreso Todos los callejeros 13 Venga para el Carimba El Vengente Y otro avión El famoso Chachá Jugando a enamorar Siempre contigo Sin más rojero también Vengas por las noches Entre historias Que nunca tiene el final Te perderán Para la familia Bermúdez Romero Allí en Chocla La página Movimiento Solidero también Para el mundo Con amor Los ángeles Azules Es el dolor Es el dolor Es el dolor Y te acostumbraste Tanto a mi amor Que mi corazón Estalla de dolor Y tú te vas Jugando a enamorar Y te entrenas Por las noches Entre historias Que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Señoras y señores Nada más Este bonito tema Para ustedes En este gran programa Nosotros continuamos Adelante hoy Bueno, señoras y señores ¿Dónde está la banda Que hoy nos acompaña? Chiplino chingo De la banda Que hoy viene a echar Desmadre Dicen que no 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 ¿Qué pasó, muchachos? Bueno, ahí ya se empezaban A jalar las greñas ¿Verdad? Vamos a evitarlo Porque si no Nos vamos con más música De cumbia para ustedes Cumbia sin querer Porque si no Imagínate Así se vayan a jalar las greñas Y después Vaya vamos a soltar